Palabras de mujer Nunca, las quiero repetir para que tú, igual que ayer, las digas, soy usando palabras de mujer. Aunque no quieras tú, ni quieras yo, lo quiere Dios, hasta la eternidad te seguirá mi amor. Como una sombra iré, perfumaré tu inspiración, y junto a ti estaré, también el dolor. Aunque no quieras tú, ni quieras yo, lo quiere Dios, hasta la eternidad te seguirá mi amor. Hasta en tus besos me hallarás, hasta en el agua y en el sol, aunque no quieras tú, aunque no quiera Dios. Hasta en tus besos me hallarás, hasta en el agua y en el sol, aunque no quieras tú.